Un 6 de mayo de 1856 nació en el imperio austriaco Sigmund Freud, un estudiante brillante que tenía curiosidad por comprender al ser humano de manera científica, lo que lo motivó a estudiar la carrera de medicina. También se dedicó durante algún tiempo a la investigación biológica, interesándose principalmente en el cerebro humano. Además, despertó una gran curiosidad por la hipnosis, cuando su colega Brewer le contó que los síntomas de una paciente con histeria desaparecieron mientras se encontraba en estado hipnótico. Sus investigaciones sobre la hipnosis lo llevaron a desarrollar las principales ideas sobre el psicoanálisis. Para muchos, solo una pseudociencia, pero para otros, es toda una corriente filosófica que pone en evidencia que no somos dueños ni de nuestros propios pensamientos. Sea cual sea la postura que tenga sobre el psicoanálisis, no podemos negar que el trabajo de Freud cambió al mundo, cambió la percepción sobre la salud mental, cambió la forma en que se tratan los trastornos mentales, e incluso influyó en aspectos sociales y políticos. Aunque hoy sus ideas no se mencionen demasiado, claramente ocupan un gran lugar en el pensamiento occidental, pero lo más interesante es que estas ideas fueron influidas por un fármaco de su época. La cocaína Para entender mejor la influencia que tuvo la cocaína sobre el trabajo de Freud, debemos entender la historia de esta sustancia. La planta de coca ha tenido un papel importante en las culturas andinas. Es utilizada con fines productivos, sociales, medicinales e incluso para la adivinación, aspectos que curiosamente se relacionan a los intereses de Freud. Justamente, un año antes de que naciera este neurólogo, el químico alemán Friedrich Gatzke, aisló por primera vez de esta planta a la eritroxilina, la cual fue rebautizada cuatro años después como cocaína. Una década más tarde, se publicaron los primeros estudios sobre la sustancia, en donde se concluye que aumenta la resistencia a la fatiga, que estimula física y mentalmente, que brinda bienestar general y que controla los efectos del alcohol. También se demostró experimentalmente sus efectos como anestésico local. Estos primeros estudios mostraban al alcaloide como un medicamento prometedor. El interés de Freud sobre la sustancia surgió gracias a su afán por alcanzar reconocimiento en el mundo de la medicina. Freud pretendía curar a sus pacientes por medio de fármacos, así que encontró a la cocaína como una medicina milagrosa. Tanto así, que le dedicó algunos años investigando sus efectos y sus potenciales usos terapéuticos. Hay que tomar en cuenta que, para estos entonces, la cocaína todavía era desconocida por su potencial de abuso y sus efectos adversos. De hecho, se pensaba que podía ser una alternativa para erradicar la adicción a la morfina. Por estas razones, a sus 28 años de edad, Sigmund Freud publicó su primer ensayo sobre esta sustancia, al cual nombró sobre la coca. En este ensayo, Freud describió todo un recorrido sobre esta droga, que va desde un análisis etnobotánico sobre los orígenes de la planta, hasta los estudios científicos que, en ese momento, ya se habían publicado, además de ofrecer una serie de recomendaciones para su uso terapéutico, entre ellas, que fuera administrada mediante inyecciones subcutáneas. Un año después, publicó el artículo Contribución al conocimiento de los efectos de la coca. En este artículo, se enfocó en el tiempo de reacción de los músculos ante los estímulos externos, mientras los participantes estaban bajo los efectos de la coca. Su tercer artículo, nombrado sobre el efecto general de la cocaína, lo leyó incluso frente a la Sociedad Psiquiátrica de Viena. En él no habló de los efectos físicos, esta vez habló de los efectos mentales, mencionando que disminuye el cansancio mental y los síntomas depresivos. Mostró tanto entusiasmo, que sugirió que la cocaína debía de ser utilizada en la psiquiatría para la depresión, la abstinencia a la morfina y para combatir al alcoholismo. En su cuarto artículo, nombrado anhelo y temor a la cocaína, siguió defendiendo el uso del alcaloide para ciertos fines. Sin embargo, se arrepintió de recomendar administrarla mediante inyecciones subcutáneas y también dejó de recomendar su uso para tratar la adicción a la morfina. La razón por la que Freud perdió el entusiasmo sobre la cocaína fue por una serie de errores. Uno de los pacientes en los que investigó las propiedades de esta sustancia fue en su amigo Fleishel Markzoff. Markzoff fue un fisiólogo conocido por sus investigaciones sobre la actividad eléctrica del cerebro. Un día, mientras diseccionaba un cadáver, se lesionó el pulgar y posteriormente se le infectó la herida al grado de que se lo tuvieron que amputar. Esto derivó en complicaciones crónicas muy dolorosas, las cuales trató con morfina y heroína. Así fue como el fisiólogo se volvió adicto a estas dos sustancias. Freud le recomendó el uso de la cocaína para curar su adicción a la morfina. Sin embargo, después de su tratamiento, Markzoff cayó en una adicción mucho más profunda, la cual concluyó en muerte por sobredosis debido a que se la inyectó por vía subcutánea, tal como lo recomendaba Freud en su primer ensayo. A pesar de estos acontecimientos, la reputación de Freud no se vio dañada debido a que en ese tiempo existía poco conocimiento sobre la sustancia. Además, Freud mostró evolución en sus escritos sobre coca y siempre su intención fue realizar aportes a la salud humana. Sin embargo, los errores que cometió lo persiguieron durante mucho tiempo. Freud llegó a considerar como una pérdida de tiempo a sus investigaciones sobre la cocaína y como un error del cual estaba muy arrepentido. Debido a esto, decidió olvidar esta época y buscar la manera de sanar la mente de las personas sin necesidad de utilizar ningún fármaco. Freud llevaba tiempo colaborando con Joseph Bewer, un psiquiatra que le mostró que era capaz de curar la histeria de una mujer por medio de la hipnosis. Juntos, trataron a cinco mujeres diagnosticadas con histeria, la cual en realidad eran distintos trastornos mentales que no habían sido descritos para ese momento. Publicaron sus hallazgos en Estudios sobre la histeria, en donde utilizaban un método innovador, el método catártico, que consistía en traer a la memoria recuerdos traumáticos olvidados con ayuda de la hipnosis. En este texto, Freud plantea las primeras ideas del psicoanálisis. Es probable que estas ideas no existieran si Freud no hubiera tenido el episodio traumático con la coca. Tal vez se inspiró auto-observándose, suprimiendo su trauma e inconscientemente la supresión de ese trauma le generó un rechazo a curar enfermedades mentales con fármacos. Pero estas no serían las últimas de sus ideas influidas por sus experiencias con cocaína. La interpretación de los sueños es una obra de Freud en donde propone una metodología para acceder a nuestro inconsciente a través del plano onírico, teoría la cual construyó interpretando sus propios sueños. El sueño que dio origen a la teoría fue el nombrado la inyección de Irma. Irma era una paciente que mostraba buenos resultados pero que no terminó su tratamiento. Tras abandonarlo, su estado de salud empeoró. En el sueño, Freud vio a Irma en una gran fiesta y le echó la culpa de seguir enferma por no terminar el tratamiento. Irma le mostró costras en la garganta que provenían de sus fosas nasales. Después, uno de los amigos de Freud le puso una inyección de manera irresponsable en medio de la fiesta, probablemente con una jeringa sucia y con una formulación riesgosa. La interpretación de Freud sobre este sueño fue que los daños en la garganta y nariz de Irma representan sus propias preocupaciones por su salud, debido a su consumo de cocaína. Además, considera que la preocupación por la inyección que le administraron, provenían de cuando recomendó administrar cocaína de manera subcutánea para su uso terapéutico, lo cual derivó en la muerte de su amigo. Y por último, el hecho de que él echara la culpa a Irma de sus dolencias por no terminar el tratamiento, representaba su deseo de no tener la culpa de todos estos errores. Fue así como entendió que el sueño es la manifestación del inconsciente y casi siempre representa el cumplimiento de deseos que tenemos. A grandes rasgos, una experiencia de cocaína puede manifestar las siguientes características. Euforia que dura poco tiempo, conductas impulsivas y finalmente una sensación de culpa. Estas características se pueden extrapolar casi cronológicamente a la vida de Freud. Primero la euforia manifestada en el entusiasmo que sentía por la coca, la cual fue disminuyendo. Luego, las conductas impulsivas generadas por su entusiasmo, como la recomendación de administrarla subcutáneamente y utilizarla para el tratamiento de adicción a la morfina. Por último, la sensación de culpa que sintió al dejarse llevar por estas ideas. Además, el consumo de cocaína aumenta los niveles de dopamina en el cerebro, un neurotransmisor muy asociado a la sensación de deseo. Tal vez por esto mismo los deseos juegan un papel fundamental en el pensamiento de Freud. Sumado a eso, haber vivido la época traumática con cocaína en su vida, pudo haberle hecho notar que las experiencias traumáticas condicionan nuestras conductas, dando así paso a la creación del psicoanálisis. Con este video, no intento estigmatizar a la cocaína. Considero que el daño que te produce está directamente relacionado a la forma en que la utilizas. Aún así, no descarto el potencial de abuso que tiene. Tampoco quiero estigmatizar a Freud. Creo que desacreditar su obra por su consumo de esta sustancia es una falacia. Por el contrario, considero que es de admirar cómo a partir de una experiencia traumática, evolucionó su pensamiento y lo utilizó como una herramienta para ayudar a los demás. Como decía Sigmund Freud, la voz del inconsciente es sutil, pero no descansa hasta ser oída. Explora tu interior y que tengas un buen viaje. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!